...dramática, esto sí duele. Tenemos aquí a nuestro compañero Rafa Paz. Rafa, bienvenido. Gracias, Julio. Un saludo a todos, mis compañeros. Miren, yo creo que me he ido convirtiendo en un hombre muy dulce. ¿Por qué? Bueno, dulce... Como la miel. Como la miel. Dulce para las campañitas. Madre mía. Para las campañitas. Pero a aquellos que les gusta poner en marcha campañitas, se les olvida que yo tengo normalmente en la mano un micrófono. Sí. Claro. Que hablo de cara al sol y que soy muy transparente y que no rehuyo a la verdad. En el día de ayer asistimos por ejercicio de un derecho ciudadano y de lo que manda la ley como testigos a un caso judicial. ¿A cargo o descargo? Testigo en este caso, a cargo. Pero pude haber asistido como testigo a descargo porque las declaraciones que se me pedían no tenían nada que ver con el fondo del asunto. O sea, que usted no acusó a nadie ni... Ni estuve en contra de nadie ni estuve a favor de nadie. Fui en mi condición de ex miembro del Consejo del Fomper, que es una entidad creada por ley y en el cual el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP, tiene una silla. Durante los años 2013 a 2016, yo fui el representante del CONEP en esa entidad. Como lo es ahora mismo César Dargán desde esa época hasta la fecha. Asimismo fueron citados los sindicalistas que tienen una silla allí y otros ex miembros de ese Consejo. De lo único que se me preguntó en los 10 minutos que duró mi participación fue sobre las funciones del Consejo, sobre, digamos, mis calificaciones profesionales, otros temas nada vinculados al fondo del asunto. Se me hicieron dos preguntas. Sobre la contratación de personal que de conformidad con la ley 4.1-08 le corresponde a la máxima autoridad administrativa, que no es el Consejo, eso es en todas las entidades del Estado, y sobre las compras y contrataciones, que de conformidad con la ley le corresponde a los comités de compras y contrataciones, no al Consejo. Entonces, fue, digamos, una participación formularia. Es decir, general. Es más, yo no creo ni siquiera que se necesitara un testigo para eso. Con un especialista en temas de derechos administrativos se podía edificar al tribunal sobre ese aspecto en particular, pero, como soy responsable y como acudo siempre a todo lugar donde se pida mi opinión, entonces, allí participé. Quiero aclarar eso, sobre todo para aquellos y aquellas que de manera ligera toman un micrófono para hacer señalamientos de forma alegre contra personas, contra lo único que tienen es un resentimiento natural, para que se calmen, para que no se vayan con el amague, para que eviten este tipo de cosas. Nosotros participamos de forma honesta en la vida pública nacional y así lo seguiremos haciendo. Bien, hecha la aclaración, transición. Se pide la transición.